Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy simplemente es hablaros de un aviso que ha salido, pues, me lleva pasando desde diciembre, enero, enero 2024. Yo creo que es algún parche que han hecho y que lo han dejado un poco mal programado y que todavía están parcheándolo por lo que he podido leer aquí. Pues parece ser que todavía están trabajando en ello y tal. Es un aviso simplemente de que parece ser que en el Netplan hay alguna línea, algún programa o algo que comprueba si está este servicio funcionando. Y te da un aviso, ¿vale? Como de que no está funcionando. Lo vamos a ver ahora. Es cuando estamos nosotros modificando algo en el Netplan, ¿vale? Hacemos un sudo Netplan Apply para configurar la red. Entonces, estamos en un servidor, ¿vale? No os he dicho, estoy desde esta máquina que es una cliente, una Ubuntu Desktop, y estoy afiniendo a esta máquina servidora que es una Ubuntu 2204, creo recordar, ¿vale? Entonces, en el momento de... Estoy ahora ya en el servidor, en el servidor 1, ¿vale? He hecho una conexión por SSH, es una 2204, como veis. Estamos ya en abril, parece ser que todavía... Bueno, no lo sé. Parece que todavía no lo han resuelto. No sé en qué punto está. ¿Vale? Veis que este sería el aviso que nos sale, ¿vale? Este warning. Entonces, lo que he leído por ahí, ¿vale? Es que podemos instalar el paquete para ganarnos de los warning, sin más. También lo que dicen ahí, pues no le damos importancia, que al final se acabará resolviendo, ¿vale? Es un poco lo que está queriendo decir este usuario aquí en este foro. Bueno, aquí hay uno que tiene el mismo problema, creo que le pasa con la Raspberry Pi, según lo he podido leer. Vale, y bueno, pues una cosa, simplemente un tip que se me apetecía deciros, pues si no queréis que salga el aviso, instaláis este paquete, que es la comprobación que hace ese código, que no debería de salir este aviso, por tanto, porque no está instalado, pero bueno. Bueno, pues lo instalas, comprueba que existe, verá que existe y ya está, y no te va a dar el aviso. ¿Que no es necesario tener ese paquete? Pues no, ¿vale? Le estoy instalando aquí, ya lo veis. AptSwitch, por ahí va, por aquí va. Vale, a partir de este está instalando ya el otro, y bueno, pues una vez que lo instalas, pues deja de dar el aviso. Sin más, es por si para los tiquismiquis, pues que nos apetece que os dé ese aviso, y si no es cuestión de esperar un poco de tiempo, que me venga una nueva actualización de Netplan, o de la red, o... Y listo, ¿vale? Entonces ahora ya si aplicamos la configuración de Netplan Apli, pues ya nos va a dejar de salir. Hacemos un Netplan Apli, y si os fijáis ya, el aviso ya se perdió, ¿vale? Entonces, bueno, eso ha sido todo. Simplemente esperad que haya una futura actualización y os dejará de salir el aviso. Bueno, sacaré otro vídeo porque suele haber también algún aviso con Netplan en relación a los permisos del fichero, ¿vale? Que te dice como que tiene los permisos muy abiertos. Sacaré un nuevo vídeo porque también es una tontería y generalmente esto suele resolverse rápido. Nos vemos. Hasta pronto.